La palabra del año 2019 no es una palabra, pero es un elemento que utilizamos decenas de veces en nuestras conversaciones diarias, los emoticonos y emojis. No se trata, por supuesto, de que los emoticonos y emojis nos vayan a robar palabras. La comunicación simbólica no es nueva, es casi tan antigua como la humanidad, y ahora con las tecnologías adopta nuevas formas y nuevas utilidades. Primero aparecieron los emoticonos en los años 90, dibujos creados con signos de ortografía que en este siglo evolucionaron hacia los más sofisticados emojis. Todos han transformado nuestra forma de comunicarnos. Nos permiten aportar matices gestuales y de intención, nos dan velocidad, concisión y, por qué no, también una cierta frescura. Además, muchos de ellos tienen un valor universal y son entendidos por personas de diferentes culturas, lenguas y edades. Cuando me dicen alguna cosa que me parece bien, ¡plaf! ¿Puedes rápidamente comunicar tu emoción? El corazón. Creo que la carita enamorada y la carita riendo. Para mandar ok y esas cosas. ¿Esto? Sí, este. No hay duda de que emoji es una palabra de actualidad, aunque todavía algunos prefieren la comunicación más convencional. Hablar con palabras dichas es mejor que con emojis, desde luego. A ver, yo le mando mi foto sonriendo a mi chavala y le hace más gracia que un emoji de estos. Yo quiero el teléfono para que me llamen y yo llamar, nada más. La palabra del año es elegida por los integrantes de la Fundeu, filólogos y periodistas, tras 12 meses de trabajo con el lenguaje más relacionado con la actualidad.